y que traigamos directamente un madrid nuevo o traigamos un mazón nuevo lo que quiero es decir que usted no se lo cubre por la noche no salga usted por la noche porque usted no se ha perdido total no salga por la noche para nada porque en el momento que salga por la noche estarse en otro lado, síganlo por seguro señores, ahí tenemos los pinchitos de mollejas señores con salchicha roja, pimiento morrón, pimiento morrón señores y las mollejitas y cebollas señores eso se come solo señores, se come solo, ya lo verán ahora le voy a sacar el platito de presentación para que ustedes lo vean ya verá ya verá que cosa más bonita y que cosas más buenas se van a comer señores si me siguen los pasos, si no me siguen los pasos porque son más buenas pero si me siguen los pasos porque son pobres y inmuebles pero ahora sí en fin la verdad señores es que encima de que la vida ya está muy mal de que no se puede salir todas las noches por ahí encima es lamentable que salgas una noche y que tengas un accidente con esta gentruta que es de las discotecas de los forceros y después la gente de gentruta está ahí en las puertas señores esperando precisamente a que salga a que salga uno de dentro para que le de la droga con este estado de dentro señores exagerados luego resulta que la policía lo sabe resulta que la policía sabe quién son y los están dejando a filiales no lo entiendo la verdad es que no lo entiendo porque si informes a un lado y para que quiera los que lo dijeron o no que no se tiene informes a un lado o otro es que lo estaba diciendo si informes a un lado y para que lo dejan lo saben quiere decir de que de que ella también lo sabe de que la policía normalmente lo sabe también no sabe la menor duda es todo así hey esta vida es una pena la verdad es una pena es una verdadera pena pero fin vamos a ponerle este tomatito de buen estilo pero para lo nuestro que esto es de los hermanos existentes pero la verdad es que es lamentable yo me acuerdo cuando yo era joven cuando yo era joven me acuerdo que daba gusto andar por todas partes de Madrid por todas partes de Barcelona porque estuve en Barcelona estuve en Madrid y todo en Marecitos y daba gusto señores andar por la noche nadie se metía con nadie al revés el que se metía o no el que se metía estaba en la policía y se pegaban los castañatos cuando te des cuidado ya que está pegando hasta allá exagerado exagerado señores y sin embargo hoy día parece ser que que no se pueda hacer nada parece ser que no se pueda hacer nada señores esto lo tengo ya a punta de caramelo cortamos la plancha esta de papá cocina que es baratita lo vamos a poner aquí directamente señores para que ustedes para que ustedes los vean los pinchitos no veas no veas que pinchitos no veas que pinchitos estos son para mi mujer y para mi nada más señores nada más que para mi mujer y para mi nos vamos a poner morados ahora mismo los dos a lo mejor a lo mejor al crío también le mete mano porque al niño le mete mano a todo es posible que le meta mano a todo ya verá ahora le metemos una patatita y le pongo el platito de presentación para que ustedes lo vean directamente ya verá como estos chichillos falsos lo hacen ustedes con seguridad porque la muelleja siempre se ha comido con ajito, perejil y a la plancha toda la vida señores toda la vida pero el adobo no lo ha hecho nadie toda la vida señores porque siempre han dicho es que el adobo es que la muelleja es muy es muy graciente no coge el adobo es muy enfermazada es la carne de cerdo y el adobo le coge hagan ustedes la prueba y seguros, seguros, seguros que no se van a arrepentir ya verá no se van a arrepentir y les vamos a buscar con completa seguridad con completa seguridad señores vamos al volumen del fuego y les voy a poner el platito de presentación señores y a comer directamente ya verá hay otra hay otra hay otra señores hay hay ahora debajo de la cámara para que ustedes lo vean para que ustedes lo vean señores y otro platito más que tenemos señores que hoy sí que estoy contento señores de lo que les he hecho porque seguro que si lo hacen les va a encantar con completa seguridad ahí lo ten señores platito de presentación ven a que está bonito cocina pronto barato y en un rato con papá cocina mucho rato señores hasta mañana se los quede muchas gracias